De una botella de champán, una cosa decorativa, vamos a reciclar una botella de champán y es de, se lo prometí a una amiga mía hace mucho tiempo que hice esta y siempre quería una y hoy se la voy a hacer. Y vamos a utilizar los materiales, silicona, pistola de silicona, alicate, cola de carpintero, spray nadalero, en este caso lo voy a utilizar en negro, podéis pintar con pintura acrílica también y cartones de huevos o de embalaje que yo ya, y un envase que yo ya he cortado de esos que vienen de los electrodomésticos, vienen protegidos, pues tanto esto como esto sirve, y algo para proteger cuando estemos con papeles, periódicos, para cuando estemos utilizando el mejunje este que vamos a hacer, pues que no ensuciemos, vamos al lío. Ahí no se preocupe la de bolsas tejidas que a la vez que estoy haciendo este tutorial estoy haciendo la bolsa de anillas de entrecruzadas, la que prometí, ya mismo está en la red. Vale, patico. Voy a echar un poquitín de agua para que absorba un poco, pero muy poco. Y aquí un poquito, como está casi vacío el bote, pero que yo quiero cola a cola, un poquito nada más. Y vamos a realizar el mejunje. Esto de lo que os sobre, de esto, lo podéis poner en un film, papel film de este transparente y lo guardáis y os sirve para... Yo quizás también lo utilice con un bote de cristal que tengo natrén de sacarina, grande, que me he dado cuenta que no tengo jarrón porque ayer me compraron unas flores, porque tengo los jarrones con un bambú y cosas así, que están permanentes. Entonces, pues me voy a hacer con este mejunje también. Se va a ver dos manualidades, esto y un bote que tengo abajo, ahora iré a puré, para... Para tener yo un jarrón. Este bote, que es de sacar harina. Echamos y empezamos a amasar. También podemos pasar a por la batidora. Pero la verdad es que no me gusta utilizarla. Yo utilizo una plancha para hacer una botella muy bonita también, pero una plancha que ya no me sirve, una plancha de ropa. Yo todos los utensilios que ya no me sirven para uso diario, los utilizo para mis manualidades. La verdad es que no tengo ninguna batidora. Como para eso, la tengo para mi comida. Y más o menos que queda así, como una masa. Esto es lo que no utilicéis, porque no lo voy a utilizar. Guardáis en un film. Un frigorífico o en medio ambiente, pero le tenéis que echar una gotita de vinagre. Y luego amasáis, para que no se estropee. Yo en este caso no voy a hacer nada, porque lo voy a utilizar entero, seguro. Y lo que no utilicéis, lo que yo te digo. Lo amasó y le he hecho un poco de vinagre. Y así aguanta mucho tiempo. Y ahora, colocar, poner más o menos así. Como bolita. Yo en croqueto, la otra la hice con unas flores secas que yo tenía, que ya estaban feas, tenían tiempo. Y eran de tipo así, de tela, pero como si fuera tela de papel o algo así. Estaban ya feas. Y ya, y cogí y la amasé, le eché cola y salió esto. En vez de tirarla, dije, algo tengo que hacer. Una vez que se ve, que tengo que pintarla un poco por aquí. Un poco de rojo, eran rojas. Y ya está. Nada más. Voy a darle una vuelta y ahora sigo. Le he dado una vuelta a todo esto y ahora sigo a la siguiente línea. Le vas a traer el diseño que queráis. Esto es más bien. Un poco abstracto. Entonces le vamos dando vueltas. Y aquí. Porque ella no quiere estar igual. Porque me hubiera gustado hacer otro diseño. Pero ella siempre decía, no, no, la quiero igual. Pero vamos a hacérsela igual. Entonces yo empecé por aquí. Así. Es una forma de reciclar y a la vez, pues, tiene una decoración muy bonita para tu casa. Y es tuya. Totalmente diferente. No hay otra igual. Además, aunque quiera repetirla, nunca sale igual. La manualidad de lo bueno que tiene es eso. Que es muy personal. Y luego también, pues, si tenéis y ganas y eso, y ponéis en un mercadillo, podéis estar vendiéndolo como cosa de decoración. Otra forma de ganar dinero. Por ejemplo, esto de aquí no lo voy a tirar. Esto voy a hacer pulsera. Si queréis la tutoría de cómo se hace la pulsera en una botella, yo la hago sin problema. Y ya está. A ver, va dándole vuelta y la va colocando aquí en el filito. Pues vamos a terminarlo de rematar para que no se vea sin la boca. Aunque no pasa nada que se quede así en la boca. Pero bueno, vamos a rematarlo. Para terminarlo, le rellena todo. Ahora ya espera hasta mañana. 24 horas mínimo o más. Si hace mucha calor, como aquí en Granada ahora mismo, pues yo supongo que de aquí a día a día ya está seco. Al bote de Natri, de Zacarina, le he hecho esto. Pero le voy a hacer otra cosa por aquí. Bueno, ya ahora voy a hacer la decoración que le voy a poner por aquí. Y lo que le voy a poner a la botella, la otra, la parte de arriba. Con el alambre, vamos a realizar que voy a hacer una libelula, varias libelulas con silicona. Entonces, hacéis un ojo grande. Otro ojo grande. Un ojo más pequeño. Una bolita, otra bolita. Y el cuerpo de la libelula. Un puntito. Estos son las antenas. Entonces, esto ahora lo ponéis debajo de un cristal. Que no tenéis un cristal, siempre tenemos portarretratos. Podéis quitar el portarretrato del cristal y ponerlo aquí. No le pasa nada al cristal. Luego lo laváis y ya está. Además, se despega muy bien la silicona porque lo vamos a untar. Yo no me voy a guiar por eso porque yo ahora mismo no tengo el cristal. Y se ve ondulado. Entonces, le echamos vaselina, crema, aceite, crema corporal, lo que tengáis a mano. Esto se hace para que la silicona no se quede pegada aquí. Y ahora vamos a realizar la libelula. Un ojo grande. Yo todas mis libelulas que voy a hacer, las voy a pintar de negro. Para que se quede uniforme el trabajo. Un color neutro. No varios colores. Luego el ojito más pequeño. Pero se me da igual la silicona que estén poniendo en la pistola. Porque yo voy a pintar el ojo más pequeño. Dos ojos pequeños. Dos ojos grandes. El cuerpito de la libelula. Un puntito gordo. Otro más pequeño. Un poco más gordo. Y ahora el cuerpito. Hacelo grueso porque... Para que agarre bien la ala. Puedo haber hecho toda la libelula de este color. Pero es que no me queda apenas silicona negra. Y esta es la dos antenas. Y ahora a la ala, para que tenga cuerpo, lo rellenamos. Como tipo así, seceando. Es para que tenga un poco de cuerpo la ala. Si la hacéis con silicona traslúcida, os quedará muy bien. No necesitáis pintarles. Y aunque la hagáis de colores, también queda muy bonita. Lo que pagáis yo, mi trabajo en sí, quiero que sea de un solo color. Bueno, esto para que se enfríe rápido, podéis ponerlo debajo del agua y se enfríe en un momento. Yo lo voy a echar ahora en el agua. Ya lo he colocado debajo del agua, ¿ves? Y se despega perfectamente. No se olvidéis de poner aceite, vaselina, crema corporal. Y se despega. Y luego la pones debajo del agua y enseguida puedes despegarlo. Y ahora vamos a pegar para que veáis cómo se monta la libelula. La parte plana, los hilachos, luego los quitáis también. Cuando termine ya de todo. La parte plana la ponéis debajo. La que quedaba arriba, echamos aquí un pegotito de silicona. Y ponemos las dos alitas. Grandes, los dos ojos grandes. Ahora, los dos ojos pequeños, por aquí. Echamos un poco de silicona. Y ponemos por aquí abajo las dos alitas. Hay una. Y hay otra. Esperamos que se seque. Paciencia. Y colocamos las dos antenitas. Echamos un poco de silicona. Aquí y aquí. Mi intención es... Quiero hacer... Un alambre con una liberadora para allá, otra para acá. La voy pegando. A ver qué sale. Ahora vuelvo y a ver qué. Y ya, mira. He realizado varias. Y esta está para acá. Esta la pongo aquí. Así. Le doy la vuelta. Esto sería una buena idea también que podéis hacer. Por ejemplo, tenéis una comunión y queréis dar un souvenir. A la gente. Pues podéis hacer muchas libélulas. Por ejemplo, otras lúcidas quedan preciosas. Las encajen en... Un envase de cartón que decoréis bien y la entregáis. También, por ejemplo, un truco grande, bonito que tengáis. De la deriva del mar, que son muy lindos. Pues... Encajen más arriba, más abajo la libélula. Y es una decoración muy chula. Voy a hacer uno. Y ya veréis qué... Qué bonito queda. Esto es mojada. Sí moja. Pero claro es que aquí... Vamos a ver. Mojando... La silicona... Trabajamos más rápido. Ahí. ¿Ves? El resultado es bonito. Lo que pasa es que yo lo voy a pintar tanto la botella como esto. Todo de negro. Que queda muy bonita de colores. Pero yo quiero esta manualidad que se quede color neutro. Limpiamos la botella de colores. Y ya lo voy a pintar. Y ya lo voy a pintar. Y ya lo voy a pintar. Lo voy a pintar todo negro porque queda neutro. Ya he puesto un corcho aquí. Y estando haciendo esta botella, una vecina me vio y me pidió que le hiciera otra. Y me ganó un dinero extra. Y ya lo quería morada. Morada se la he hecho. Y ya lo voy a pintar. Y ya lo voy a pintar. Y ya lo voy a pintar. Bueno, me van a pintar. Y ya lo voy a pintar. E st knit allot from. Que pone el salón de otro color por qué le cambia el color. Eso es lo bueno de hacer las manualidades. Yo creo que es una buena idea porque apenas vio gasto una botella de champan. Capón de huevos, alambre y silicono. Siempre y cuando queráis hacer libélulas Que no queráis hacer nada Como es que la botella en sí está preciosa No necesita más nada Que queréis ponerle como yo tenía antes Un alambre ahí reliado muy bonito Ya está, le hice varias formas Y quedó muy chulo Hasta durante años así Hasta que yo he decidido poner libélulas Y no tenía un jarrón Pues mira, yo me he hecho un jarrón Con un bote de conserva Te hace un jarrón en un fifa Que me comentéis lo que haga falta Suscríbete a mi canal Y en el próximo tutorial que voy a hacer Es que me ha sobrado masa Porque tuve que hacer más masa por esa botella Voy a hacer una bola Una bola decorativa Dedito arriba, chao